Hoy tenemos en el canal posiblemente la guitarra más antigua que he tocado nunca, una Gibson ES 355 Stereo de 1969, en Victor Altimiras Guitars. Gracias por ver el video. Pues sí señor, hoy tengo en mis manos la guitarra más antigua que he probado en mi vida. Se trata de una guitarra S355 Stereo de la emblemática marca Gibson y la verdad que es una pasada de guitarra. Ya sabéis que yo me considero un músico pues moderno, ¿no? O sea, me gusta utilizar gear de última generación, pero no nos vamos a engañar. El hecho de poder tocar con guitarras así, o bueno, más bien dicho, con joyas así, no tiene precio. La verdad que la guitarra de hoy pues ha tenido varios dueños, hasta que finalmente llegó a las manos de mi colega Jimmy y él amablemente nos la ha prestado para que podáis disfrutar de ella. Así que gracias, tío. Hay que tener en cuenta que la guitarra de hoy es de finales de los años 60. Y bueno, ya sabéis, en aquel entonces el blues y el rock estaban pisando pues muy fuerte y ya os podéis imaginar por dónde irán los tiros. Y bueno, como toda Gibson, esta es una guitarra con mucha historia. Como ya sabréis, en los años 50, Gibson y Fender estaban compitiendo ferozmente por ser las guitarras más utilizadas por los músicos de aquel entonces. En concreto, las Telecasters estaban comiendo vivas a las guitarras huecas de Gibson y las Stratocasters se vendían muchísimo más que las guitarras de Spall. Y es por eso que Gibson tenía que hacer alguna cosa. Es por eso que después de crear varios modelos, en el 58 Ted McCarthy, que era el director general de Gibson, pues decidió crear una guitarra nueva, cogiendo lo mejor de las guitarras huecas, como es la resonancia y el sonido tan característico, y lo mejor de las guitarras sólidas, como es el sustain. Y fue de aquí que surgió la primera guitarra semisólida de Gibson, la conocidísima Gibson S-335, que seguro que todos la conocéis. Un año más tarde, en el 59, pues hicieron una serie de modificaciones, creando así la guitarra S-355 que todos conocemos hoy en día. Y el resto, pues ya lo sabéis todos, Gibson y Fender han seguido compitiendo hasta convertirse en marcas de leyenda. Y bueno, me parece que va a continuar siendo así hasta dentro de muchos años. Así que nada, es una guitarra que con este look tan vintage, pues se transporta directamente a esta época tan bonita de las guitarras, ¿no? Y esto me parece una cosa que está muy, pero que muy bien. Bien, como podéis observar, esta guitarra es de la serie estéreo. Y os preguntaréis, ¿qué es esto de la serie estéreo? A ver si lo explico correctamente, porque es un tema un poco complicado, pero bueno, en la sección de comentarios me podéis ayudar. Resulta que en aquel entonces, algunas guitarras Gibson tenían una serie de conexiones que te permitían conectar la guitarra a equipos estéreo, de forma que podías hacer sonar, pues por ejemplo, la pastilla del mástil por el canal 1 del amplificador, la pastilla del puente por el canal 2, y después utilizar ambas pastillas para sonar en estéreo. Y bueno, esto hacía que tuviera un sonido, pues, muy chulo el equipo, y bueno, una cosa un poquito, bueno, que ha quedado atrás ya. Es por eso que esta guitarra, pues ha sido modificada para simplemente tener una salida mono, ya que hoy en día, pues no tiene mucho sentido tener este tipo de sistema. Si pasamos a revisar las características de la guitarra y empezamos por el cuerpo, pues encontraremos el típico cuerpo de Gibson ES355 acabado en marrón oscuro. Tal y como os he comentado, este cuerpo está formado por tres piezas de arce, la pieza central, que es la pieza sólida, y después las dos laterales, que son las piezas huecas, y es por eso que esta guitarra tiene un sonido tan característico. Cabe destacar que este tipo de guitarras normalmente monta puentes con trémolo, pero este modelo es bastante raro, así que podemos encontrar el típico puente cordal tunomatic que utiliza Gibson en casi todos sus modelos. Si pasamos a los controles, podemos encontrar dos potes de volumen, dos de tono, un baritón switch de seis posiciones, que la verdad que es muy interesante, y un switch de tres posiciones para utilizar la pastilla del mástil, la del puente, o bien un entremedio de las dos. Podemos obtener un montón de tonos con todos estos controles, creedme. Si pasamos a las pastillas, pues la verdad que he tenido un poco de problemas para encontrar las pastillas exactas que monta esta guitarra, porque ya sabéis, guitarras antiguas, poca información, y bueno, es lo que hay. Juraría que monta dos pastillas pad number de call, que son pues un tipo de pastillas que se solían utilizar allá en los años 60-70, y vaya, no son muy comunes, pero bueno, suenan muy pero que muy bien. Por último, me gustaría destacar que este cuerpo cuenta con binding delantero y trasero, y vaya, esto hace que la guitarra tenga una estética mortal. Si pasamos al mástil, pues encontraremos un mástil, ostras, realmente cómodo, de una pieza, fabricado en caoba, y con diapasón de ébano. Tal y como he comentado en el cuerpo, pues al tratarse de un modelo custom, podremos encontrar iles rectangulares y binding lateral, y ya os digo, a mí es que me encanta. Por último, si pasamos a la pala, pues encontraremos la majestuosa pala de una Gibson custom, por lo que ya os podéis imaginar. Motivos nacalados, motivos custom, binding lateral, y contamos con afinadores Gibson estilo vintage, que bueno, afinan bastante bien, por lo que en este sentido, nada que comentar. Como podéis ver, la guitarra tiene un aspecto fantástico, pese a tener más de 50 años, y vaya, es una barbaridad que esté en estas condiciones. Recordad que en el canal ya hemos visto algunas guitarras Gibson con esencia vintage, como por ejemplo la Gibson 50's Tribute o la Gibson SG Classic. Pero vaya, la guitarra de hoy les gana totalmente en cuanto a lo vintage. Pero bueno, creo que estáis aquí para escucharla, así que vamos a probarla. Tal y como te he comentado, la guitarra de hoy es ideal para tocar estilos como por ejemplo el rock y el blues, y es por eso que la han utilizado artistas como BB King e incluso Slash. Y bueno, dentro de un rato vais a ver el porqué de esto. Para enseñaros cómo suena, la vamos a conectar a ese amplificador de ahí, de acuerdo que es un Fender Tweet Deluxe, que la verdad que también tiene una esencia vintage que es increíble, y la vamos a conectar directamente sin ningún pedal de por medio, para que escuchéis cómo suena la guitarra y el amplificador. La señal resultante nos la llevaremos a un emulador de pantallas espectacular, como es el 2Nodes Torpedo Life. Y bueno, vamos a utilizar una emulación de pantalla Fender, y añadiremos un poco de reverb para aportar un poco de color, y el resto como siempre. Empezaremos por un trono limpio, después nos iremos a un crunch, y por último exprimiremos un poco el amplificador para obtener un tono un poco más roquero. Así que empezamos por el tono limpio. Fender Tweet Deluxe 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 Y ahora nos vamos al tono crunch. Fender Tweet Deluxe 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 ¿Qué? ¿Qué se ha parecido? A mí realmente es una guitarra que me ha enamorado. O sea, teniendo en cuenta que es del año 69, se toca muy bien, tiene sonidazo, se conserva bien. Vaya, es el santo grial de las guitarras vintage. Ya sabéis que yo soy más de guitarras sólidas, pero bueno, hay que reconocer que se pueden sacar unos tonos pues muy característicos con este tipo de guitarras. De hecho, haciendo los tracks, pues me he entretenido mucho disfrutándola, porque no todos los días podemos tocar pues con una guitarra de estas características. Y bueno, me lo he pasado bomba. Sí que es cierto que pese a estar en muy buenas condiciones, pues bueno, se empieza a notar un poquito el paso de tiempo con el binding, con las piezas del hardware. Pero bueno, la verdad que se conserva en muy buenas condiciones y si sois coleccionistas, vaya. No es tan sencilla encontrar este tipo de guitarras, pero si las encuentras, ostras, las podéis disfrutar muchísimo. Eso sí, la parte negativa de estas guitarras, aparte de encontrarlas en buenas condiciones, esto es una cosa obvia, es el precio, ya que no son precisamente baratas. O sea, te tienes que vender los dos riñones y los dos pulmones para poder conseguir una de estas. Pero bueno, si tenéis la suerte de tener amigos que las tengan, ostras, si queréis disfrutar de una buena guitarra vintage, pedídselas porque lo vais a hacer y vaya, de qué forma. Así que nada chicos, esta es la Gibson ES355 Stereo, una guitarra que por lo menos a mí me ha impresionado muchísimo y me gustaría saber pues qué opináis vosotros, si habéis probado alguna de ellas o básicamente lo que os dé la gana. Eso sí, si el vídeo os ha gustado de verdad, dadle al like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo! ¡Un saludo!